¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María! ¡Ave, ave María! María es el mejor ejemplo y camino para llegar al corazón de Jesús. Ella nos muestra a través de sus virtudes la belleza de su esencia. Ella es la escogida por Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Ella nos demuestra que a través de un corazón abierto, dispuesto y sincera podemos decir si quiero, con el coraje y la valentía que necesitamos todos para cumplir la voluntad de Dios, que no todas las veces es fácil. Ella, a través de su caminar en esta vida, su pasar por esta tierra, la podemos tomar como un ejemplo para tener la misma constancia, obediencia y determinación. María es la mujer que llevó en su vientre al Hijo de Dios y lo amamantó en su seno, sin saberlo, que Él salvaría el mundo. La mujer que entrega su vida por el fruto de su vientre, por una humanidad fría e indiferente, ante este mundo implacable. Ella es la que tiene el privilegio de dar vida y ser luz en el camino de la muerte. La madre de Jesús, su más perfecta y fiel discípula, lo acompañó hasta la cruz, guardó sus más íntimos secretos y aguardó con fe y esperanza para el perfecto encuentro. En este día de la novena, a Nuestra Señora, queremos invitarlos a que nos dejemos moldear por el amor de Dios, tal y como lo hizo María. Ese amor tan grande que ella tuvo, que podamos cada día parecernos a nuestra Buena Madre del Cielo, en oración, en familia, en comunidad, allí donde nos encontremos. Que la gracia y la virtud sobreabunden nuestros corazones. Convirtámonos en antorchas que iluminen al mundo, tal y como lo hizo Santo Domingo de Guzmán. Que seamos esa luz y la sal que necesita la Iglesia. Que nos convirtamos en caminos de luz, fe y esperanza. Reina de Colombia, por siempre serás, esplenda tu nombre de júbilo y paz.